El inesperado reclamo de Julieta Poggio Gran Hermano 2022 a su mamá A los pocos días de la final de Gran Hermano 2022, Julieta Poggio hizo un recorrido por los principales programas de Telefe. En su visita a Cortá por Lozano, el ciclo de Verónica Lozano, la joven se dio un fuerte abrazo con su mamá, Patricia. En la charla, Disney como le decían en la casa le hizo un pase de factura a su mamá. Yo me puse este gran hermano a los hombres, en un montón de aspectos, comentó Patricia. Julieta aprovechó para señalar que algunas imaginate que subió a su perfil en Instagram mientras ella estaba en el reality no fueron de su agrado. Ya vi las fotos que subiste todas movidas, le reclamó la ex GH. La joven pone un especial cuidado en el contenido que comparten sus redes. En Instagram. Donde tiene más de 2 millones de seguidores, suele colgar producciones y campañas publicitarias con algunas marcas. El domingo, el ganador de Gran Hermano 2022, Marco Ginochio, estuvo en la peña de Morphe con algunos de sus ex compañeros del reality. En el programa de Telefe, el salteño recreó junto a los hermanitos la Coreo que tuvieron que armar para una prueba. Al ritmo de con calma de Daddy Shanké, Disney como le decían en la casa fue la encargada de dirigirlos. En el cuadro final de la Coreo, Marcos hizo un movimiento en falso y le dio un fuerte golpe en la cara de Romina. De todos modos, los chicos lograron continuar y terminar con la réplica de lo que hicieron en el reality. Cuando terminaron, Romina soltó una carcajada, al igual que sus ex compañeros. Al parecer, los ex participantes de Gran Hermano 2022 mantienen un excelente vínculo, más allá del programa. ¡Suscríbete! Orice crez tine pentru tine, fie egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC-ul care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic a vestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu. Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, parasiții, dragonul maxi, gespe. Chimie, rimaru, spike, buia, sis, uafo, grasul nimeni altu, delvede sau carpo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens, trebuie să crezi, crezi ce vrei să crezi. Eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă barc cu boss-ul. La cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumos-ul. Metafore, hiperbole, le obțin prin alchimie când atunci.